Es una barbaridad que los medios de comunicación más modernos se utilicen para un reto. ¿Se acuerdan de la ruleta rusa? Eso cuando ya se había bebido suficiente, surgía de repente porque alguien traía un revólver. Y se jugaba de fingido. Pero un amigo nuestro perdió la vida así, allá en Manzanillo. Pues de nuevo, a ver, ahora es en Ciudad Juárez, nuevo Casas Grandes. Dos menores se debaten entre la vida y la muerte. Se dispararon en el domicilio de uno de ellos, al parecer siguiendo un reto que se está popularizando entre los jóvenes en redes sociales. De acuerdo con la fiscalía que está investigando esto, por la gravedad de una lesión, orificio de entrada en la cabeza, y solo uno de ellos, con orificio de salida, aún con vida, fueron trasladados de emergencia en Ciudad Juárez para que se les hospitalizara. Ya que los menores fueron llevados al hospital del Seguro Social en Nuevo Casas Grandes. Y ese es el hecho que medio explica uno de ellos que fue capaz de dar un informe a los médicos de lo que había sucedido. Pues así funciona la selección natural. ¿A qué te refieres, Mario? Que los tarugos se matan solitas. Sí, exacto. Se elimina. Pero pues es que se meten tanto que realmente es como una nueva religión, como un deporte, como una afición, pero con un atractivo muy fuerte para los espíritus débiles, como tú señalas. Es como pertenecer a otra realidad, en donde estás en línea, en donde lo que tú hagas lo van a saber muchos, y eso es lo que importa. Aunque sea una estupidez, pero que la conozcan los demás. Este tipo de retos que son, que terminan en forma radical, trágica, se difunden mucho y atrapan a mentes muchas veces débiles, más vulnerables, ¿no? Que prestan toda su atención a medios electrónicos. Había otro reto, el de la ballena azul, que iba teniendo diferentes pruebas hasta llegar a un suicidio prácticamente. Y así esto quiere decir que nuestros jóvenes se vuelven vulnerables ante los medios sofisticados ahorita de comunicación. Siempre ha existido eso. Acuérdense, los seguidores de aquel que mató, aquel grupo que mató a Sharon Tate y a varios más. ¿Cómo es posible que las convenzan? Eran jovencitas, tres, muy hermosas, norteamericanas. ¿Cómo es posible que alguien les meta en la cabeza que cometan tal atrocidad? ¿Aquel grupo de alguna corriente, según esto, religiosa, que deja que todos se suiciden, te acuerdas, en la Guyana? Hubo dos casos así. Y todos se suicidan, todos creyendo que, no sé, que se iban a convertir en ángeles. Entonces, suicidaban, bueno, eso es un decir, a los menores de edad. Estuvieron encerrados un buen tiempo y culminó en esa tragedia espantosa de tanta gente. Me hiciste recordar también otra película, Héctor, El francotirador, en donde un hombre está ya obsesionado con esa ruleta rusa. No, pero hay muchos episodios relatados o filmados. No, estamos hablando de hechos que nos consta que existieron, se dieron, y que de veras se posesionan de esos espíritus débiles, como los señaló Mario, y los llevan al caos. Están realizando una etapa de un concurso. Uno de los requisitos para entrar a Mexicana Universal es no estar comprometida ni casada. Desde el domingo, se realizó la concentración de participantes en aras de encontrar a la representante de México para Miss Universo. Y ya la tenían. Dijeron, pues esta. Pues sí, pero de repente que se desaparece. ¿Cómo? La buscaron por mar y cielo y tierra y no aparecía. Tenía compromiso. No, es que fíjate que ahora da a conocer su paradero. Resulta que esta Mexicana Universal, que busca la próxima candidata a Miss Universo, empezó mal, porque la aspirante de Jalisco, que era la favorita, Dorothy Sutherland, así se apellida. Es de los altos de Jalisco. ¿Eh? Ah, es de los altos de Jalisco. ¿Quién sabe? Dorothy Sutherland, una de las favoritas, se escapó de la concentración y ahora da a conocer su ubicación. Está en Tailandia. Es que un multimillonario le ofreció matrimonio y aceptó. Los organizadores no sabían de ella hasta que después de la concentración nacional apareció publicado en redes sociales que estaba allá en Tailandia recibiendo un anillo de matrimonio montada en un elefante. Uno de los sueños de Dorothy era montar un elefante y su nuevo y rico novio la llevó hasta ese punto del planeta donde no sólo cumplió el sueño de montarla en el paquidermo, sino que también le dio el anillo de compromiso. Ya se escapó del concurso, pero logró su sueño no sólo montar al elefante, sino un anillo de compromiso. ¿Fue más efectivo este premio que el que le hubieran dado como reina de belleza? Pues no pocas reinas de belleza han tenido un destino exitoso. Oye, pero esta fue en el paquidermo y en el paquiduermas, porque completa el paquete. Imagínate, al final esto se convierte en una pasarela para muchas de esas muchachas. Si no es para trabajar en televisión, para encontrarse un millonario que les patrocine la existencia. Y con toda la hazaña del mundo, se quedan sufriendo en tacones, en comparaciones, en privaciones. Y yo me voy a pasear en elefante. Ha de haber pasado por la cola que hacían ellas. Ha de haber pasado él por la fila que hacían ellas para entrar al concurso, que estaba junto a la fila de los que quieren entrar a Dos Bocas. Pero este venía de ahí y que la ve y que le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quieres trabajar en Dos Bocas? No, quiero ser mis universos. Olvídate de eso. Vámonos a Tailandia. Vámonos para... Para no volver. Vámonos para... Vámonos para donde cantan en la corte del faraón. Vámonos para Judea. Y se la llevó. Y pues, lástima. Hubo muchas otras que hubieran querido ir. Otras chicas. Hubo una que se casó con el Alí Khan. Radio Centro, buenos días. Que se suponía era un millonario. Portentoso. Y resultó auténtico, pero sin dinero. Es que el papá le cortaba la lana, pero sí tenía. Sí tenía. ¿Cuántos años? No era súper rico, pero era rico. Era la más hermosa de Hollywood. Más que Marilyn Monroe. Además, era bailarina extraordinaria. Tiene montados algunos números excelentes. Rita Hayworth. Es la de la bofetada que hace un striptease con un solo guante. ¿No es Gilda? Sí. Sí. Exacto. Y también interpreta a Salomé, en donde te digo que hace una danza extraordinaria con velos. Y es de una belleza. No enseña nada y sin embargo es tan seductora en toda esa coreografía que ejecuta. Tremenda la mujer con mucha atracción. Y Lady Diana y la princesa de Mónaco y la actual rey de España son, pues, las que han tenido su príncipe azul realmente. Aquí cualquier reina de belleza de Culiacán termina con un narcotraficante. Tijuana, Tamaulipas. Todos ellos tienen novias que son ganadoras del certamen de belleza. Bueno, el mismo Chapo, acuérdense que la hizo ganar. ¿Cómo se llama ella? Ema. Ema Coronel. Ema. Ema Gemelos. No, Gemelitas. Gemelitas, son niñas. Ema Gemelitas, Coronel.